¡Hola amigos! ¿Qué tal? Al habla Magic and Bad estamos en un nuevo episodio de Cinsatio 6 con nuestro amigo Federico Barbarroja, el alemán. Y bueno, vamos a continuar. Este estaba un poquito jodido. No se puede curar, no sé por qué. Vale, vamos a dejarlo ahí de momento. Y estos arqueros se van a venir para acá. A ver si lo pueden salvar. Estos ballesteros van a atacar aquí. Vale, otra unidad bárbara afuera. Y van a ir a por este poblado, ¿no? No, cazapulta, no. Tú por ahí no. Ya está, si no hay nada, no hay nada. Tranquilo, te voy a nerviar. Tira para allá. Para acá, ¿eh? Vale, y ahora tenemos que reparar todo esto. Bueno, hicimos en el capítulo anterior esta ciudad, Hindenburg. Está creando un granero. Y aquí estamos creando un trabajador. ¿Se ha subido la vida? O sea, si lo fortifica, se sube la vida. Ah, no lo sabía yo, ¿eso? Vale, tenemos este arquero que se va a convertir en ballesteros. Perfecto. Hay pocos inventos tan simples como el estribo. Pero pocos han tenido una influencia tan catalizadora en la historia. Vale, tenemos la caballería pesada, chicos. Guay, guay, guay. Ahora es este arquero. Vale, aquí hay más bárbaros, tío. Qué pesadilla, chaval. Pero bueno, ahora no me dan miedo. Mirad, es una hostia. Me he cargado toda la unidad. Perfecto. Pues tiene que haber por aquí otro por un lado, ¿eh? Vale, vosotros. Y esto es lo importante. Jimmy, estamos aquí para salvarte. Gracias, amigos. Estamos a salvo. Teníamos frío y hambre. No vamos hacia la ciudad. Venga, vamos. Nosotros seguiremos hacia abajo a por los bárbaros. Dios, qué épico, tío. Qué historia más épica tienen aquí, joder. Dios, cómo están aguantando estos espartanos, tío. Mierda. Se acabó el trueque. Bueno, va subiendo de nivel. Sí, 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 va subiendo de nivel. Venga, amigos. Tenéis que iros. Nosotros nos mantendremos aquí. Perfecto, vale. Tenemos a estos. Vamos a disparar aquí. Vale, los hemos puesto, pero a raya, ¿eh? A los bárbaros estos. Vamos a seguir. Vamos a investigar por aquí a ver si... Si hay más bárbaros, porque no quieren contarme con ninguno más, tío. La catapulta. Y poquito a poco vamos haciendo, ¿no? Bueno, hemos jodido de todo. Normal, tío. Con esta lucha de los bárbaros, tío, nos ha jodido mucho, tío. Y tenemos que hacer la ruta comercial de esta ciudad a esta. Bueno, te podemos hacer tres rutas comerciales. Oye, tío, tiene que haber otro, tío. ¿Dónde estás? Tienes que estar por aquí. Venga, vamos a ir para abajo. Estos arqueros se van a ir también para abajo. Venga, todas las unidades para abajo. Este sitio lo tenemos que limpiar, tío. Catapulta. Madre mía lo que hay aquí, chaval. Pues menos mal que he pensado en irme para abajo con unidades. Bueno, no creo que sea un problema, ¿eh? Con la catapulta y los arqueros no creo que sea un problema. Vale, tendría que hacer otro colono también. Hostia, esto también sería muy bueno, ¿eh? Para construir unas ballenas aquí. Vale, tenemos el trabajador. A ver. Primero. Vas a ir aquí. Tú puedes reparar, ¿verdad? Bueno, no me deja ahora. Vale, esta ciudad. Esta ciudad se va a poner ya a hacer cositas. Aquí es un monumento. Aunque bueno, me pedía servicios, ¿eh? A ver, un momento. ¿Dónde está el monumento? ¿Monumentos de servicio? Vale, esto me da servicio. Complejo de ocio. Son 47 turnos, ¿eh? Bueno, vamos a dejarlo. Aquí no podemos comprar nada. Vamos a dejar el monumento de momento porque 47 turnos es una puta locura. Vale, vosotros. Atacad aquí. Con la tontería se están volviendo muy poderosos, ¿eh? Mi ejército. O sea, subiendo experiencia de tantos bárbaros. No es una tontería eso, ¿eh? ¿Cuánto le queda ya la pólvora a esto? Aquí estamos. Construcción. Ingeniería militar. Y pólvora, vale. Todavía le queda, todavía le queda. Vale, se está defendiendo la catapulta. No le ha hecho mucho daño tampoco, ¿eh? Y ahora. Empieza lo bueno. A ver, vosotros. ¿Dónde estáis? Vais a atacar aquí. Va, toma por culo. Madre mía, han chafado la catapulta, ¿eh? Hacen mucho daño. Vale, ahora vosotros. Aquí. Y nuestros amigos están curados, ¿eh? No, vamos a ir a la lucha. No nos vamos a quedar aquí. Vamos a defender nuestro imperio alemán. Sí, yo creo que vais a hacer eso. ¿Qué pintáis ahí en la ciudad? Perfecto. Perfecto. Se han cargado la unidad de una leche. Vale, los trabajadores. A ver, reparar. Como un bala, tío. Como un bala, tío. Como repara. Vale, tenemos más ciencia. Perfecto. Bien, perfecto, perfecto. La cosa va bien. La cosa de momento va muy bien, tío. El problema es eso, que vamos casi los últimos en todo. Pero bueno, poco a poco. Es que hemos sufrido bastantes ataques bárbaros, tío. Pero bastantes, tío. Nos han jodido muchísimo. Y esta isla, si fuera nuestra... Es que tenemos un montón de recursos en esta isla. Bueno, aquí se ha llegado. Ahí está. Fuera. Una unidad menos bárbaros. Vosotros para abajo. Y vosotros curaros. A ver, este trabajador se va a ir a ver aquí. Reparar. Eh, otro pobladillo de estos. Como mola. Joder, más unidades bárbaras. ¿En serio, tío? Vale, aquí es que podemos crear. Tenemos un colono. Venga, vamos a crear el colono. Son tres turros. Así que está bastante bien. Y ahora vosotros. Seguid para abajo. Bien, 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 bien. La cosa va bien. Va bien de momento. Oye, ¿cuánto dinero dan las ballenas? A ver, me fijo. ¿Qué cojones? ¿Seis? ¿A dos de oro solo? Pues parece que hay más monedas. Construye con la mente. Vale, tenemos torres de asedio. Ahora, centro comercial y mercado. Vale, bien. Son cuatro turnos. Perfecto, perfecto. Vale, vosotros, ballesteros. No, iros a por esto. Más uno de población. Bien. Y ahora por estas. Vale. Ahora, este constructor se va a ir aquí y va a reparar esto, ¿vale? Y luego, poco a poco, iremos ya haciendo cositas. Bien, bien. Bien, bien. He escuchado un barco o algo. O me ha parecido a mí. Joder, hay más, tío. Pero sois como ratas, colega. Ahora, pues, vais a pillar ahora. Vais a pillar de lo lindo. Vale, necesitan servicios en las ciudades. Vale, vosotros, reparar. Vale, parece... Me estoy dando cuenta que al reparar no gasto a los... A mis trabajadores. Será solo al construir, ¿vale? Eso está bien. Y, vale, tendríamos que construir aquí una mina de hierro. Vale, bueno, poco a poco. Vale, parece que no hay ningún poblado bárbaro. Estos estaban aquí recluidos, ¿no? No sé, no se ve ninguno. O estoy ciego o no lo estoy viendo. No, 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 no hay ninguno. Lanceros. A ver, tiene que haber un poblado, ¿eh? Esto es lo importante. Porque es que no puede... No puede ser que me salgan tantas unidades enemigas, tío. Vale, ahora... A por este. ¿Qué daño que están haciendo nuestros ballesteros y alqueros, eh? Vale, ahora vosotros... Tormenta de flechas. Más siete de distrito. Te dan navales. Y terrestres. Hicimos la vida. Vale, tenemos otro colono. No, espérate. Primero esto. Tienes que hacer campamento. Complejo de ocio. Teatro. Vale, tú. Tenemos servicio. Estamos bien. De alojamiento. Estamos bien. Vamos a hacer un comerciante. Vale, ahora tenemos a este trabajador. Que se va a ir aquí al hierro. Directamente. Vale, y este colono... ¿En serio me ha salido otro de esto bárbaro, tío? Vale, este se va a ir aquí, por ejemplo. ¿Me cojáis? Ah, el de estos reyendo. Haremos aquí. Cogeremos ballenas y cogeremos el jade. Tenemos también tangarejos que me da dinero. Claro, es que estos, si los miras bien, están desprotegidos, ¿eh? Porque está todo mi ejército aquí. A ver. Atacad. Vale, yo creo que voy a enviar la catapulta o la voy a enviar para arriba, ¿eh? Yo creo que ya aquí no hace falta. Así que... Venga, tira para arriba. Y estos lanceros también. Venga, para arriba. Aquí ya no pintan nada. Ya con todos estos arqueros tenemos más que suficiente. Vale, 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 vale. Vamos bien, mira. Un turno para el mercado. Perfecto. Oye, todavía no... Uh, mirad. Aquí hay más bárbaros, tío. Pero qué pesados sois, joder. No hemos encontrado ningún ciudadano, ¿eh? Todavía. Si el dinero no te da la felicidad... O sea, ninguna otra civilización. Por lo menos te permitirá ser miserable cómodamente. Vale, el centro comercial. Perfecto. Ah, aquí estás. Vale, está vacío. Estás vacío. Vale, pues entonces... Vosotros tirad para arriba y vosotros... También tirad para arriba. No tenían que estar aquí. Vale, vamos a movilizar las tropas aquí... Porque esto se está poniendo bastante jodido, ¿eh? Me parece... No sé si pueden cruzar los bárbaros. Yo creo que sí. Vale, vale, vale. A ver si pasamos el turno. Bueno, más o menos. Estamos intentando controlar a estos bárbaros, tío. Pero estamos pasando bastante canudillas. Ahí está. 40 monedas más. Y vamos de lujo. Y ahora vosotros también. Tirad para arriba. Vale, tú haz una mina de hierro aquí. Que me da producción y me da... Ciencia y comida. Perfecto. Vale, un turno más podemos hacer la ciudad. Espero que no me jodan estos, ¿eh? Me estoy arriesgando bastante. Pero mucho me estoy arriesgando. Hostia, es que esto es súper rico, tío. En comida y oro. Es que mirad lo de oro, tío. Mira, oro aquí, oro aquí, oro aquí. Aquí cultura. Vale, ahora. Voy a ser radero. Venga, haz aquí una ser radero. Vale, aquí. Fundamos nueva ciudad, chicos. Frankfurt. Perfecto. Frankfurt. Tenemos las vallenacas. A ver, ¿qué vas a hacer en Frankfurt? En Frankfurt vas a hacer... El monumento, que son menos turnos. No sé. Estas unidades ya están comenzando a salir. Hostia, no me he acordado de esto, tío. Vale, parar. Parar de moveros. Tenemos un ataque bárbaro aquí, tío. No me he acordado. No creo que me jodan la catapulta, ¿eh? No creo. Vale, tenemos... Estos... Vitoria importante, venga. Catapulta. Venga, para allá. Vuela mucho, ¿eh? Como he disparado la catapulta, tío. Vuela un montón. Vale, el trabajador. Un aserradero aquí. Vale, el conocimiento de fabricación en serie avanzado. Perfecto. Y ahora pasemos de turno. A ver, vosotros... Tirar para arriba. Bueno, pues eso. Yo creo que... Es cuestión de ir eliminando a los bárbaros. Y ir avanzando a poco a poco, tío. Bueno, ya tenemos cuatro ciudades. No está nada mal. Necesitamos muchos trabajadores. Pero muchísimos, ¿eh? Pero muchos trabajadores necesitamos. Y aparte colonos. Porque me gustaría conseguir todo este jade de aquí. Porque esto me da mucho... Mucha cultura, tío. Me da... ¿Veis? Cultura aquí, cultura aquí. Está muy bien, tío. Y mirad esto, tío. Muchísimo oro, ¿eh? A ver, vosotros... Disparad. Hostia, la catapulta se ha quedado jodida, ¿eh? Venga, cúrate. Y ahora estos de aquí se van a ir a... Aquí. Venga, el arroz. Podemos haber cogido el pescado. Pero claro, esta casilla no la tenemos comprada. Venga, iros para allá. Y nada, poco a poco. Vamos ganando nueve. No es mucho. Pero bueno, ahora con las rutas comerciales ya comenzaremos a hacer cosas. Vale. Heimderlec necesita alojamientos. Bueno, estoy haciendo un granero ahora. Me faltan cuatro turnos. No es mucho. Dieciocho turnos para ingeniería militar, chaval. Qué puta locura. A ver, vosotros... Iros para acá, ¿no? Vale. Bien, 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 bien. Vamos poco a poco. 520... Son rutas comerciales que no tenemos. Bueno, mirad. En ciencia ya hemos avanzado en parte de mí que un puesto. Pero en lo otro vamos últimos todavía, ¿eh? Mal, mal, muy mal. Mierda, se han cargado la catapulta, tío. Tía, no se ha dado tiempo a curarse, tío. Ah, qué tonto soy. Ha sido fallo mío, ¿eh? Lo he dejado ahí, a la monta lanza, y estaban ahí los caballeros. Eso no me he fijado. Pero ahora vais a pillar. Vale. Granja. Perfecto. Perfecto. Y ahora vosotros, ¿qué vais a producir? Tenemos el molino. Tú, civilización, necesitas dos de hierro para entrenar. ¿En serio necesitas dos, tío? Para eso he ido a saco por esto, tío. Vale, vamos a hacer una... Una muralla antigua, venga. A ver. Vosotros, atacad aquí. Dos de hierro, pero es que no tengo más hierro aquí. Podría haber por aquí. No sé si esto será otro continente. Podría, no se sabe. Aunque no estaría mal, ¿eh? Hacer aquí una ciudad sin... Este estrecho lo cortaríamos. Sería nuestro. O sea, que podríamos pasar solo nosotros. No me gustáis, ¿eh? A lo largo de mi vida he pasado por cosas terribles. Algunas de las cuales llegaron a ocurrir, realmente. Vale, el distrito del campus. Bueno, de momento no nos interesa mucho esto. Cinco, semana de producción. Vale, vamos a dejarlo así como está de momento. A ver si no está bien. Ahora vosotros. Atacad aquí. Bien, bien. Se han cargado la unidad enterita. Vale, y ahora vosotros... No sé qué hacer con vosotros ahora mismo, ¿eh? Es que van estos para allá. Vamos a dejar aquí que se juren. Y vosotros ir hacia aquí. Vale, pues tendremos que ir a investigar esto de aquí. Y aquí me estoy dando cuenta que hay aluminio. Hay plata, perdón. Tampoco es un mal sitio. Porque aquí, por ejemplo, hay tres de comida. Desierto. Bueno, que no entra directamente en desierto. Pero bueno, me lo pone como en desierto. Y ahí hay más ballenas todavía. Vale, disparad aquí. Y vosotros... No sé, ponernos aquí. Vale, aquí qué vamos a hacer. Colono, diecinueve. Complejo de ocio. Rutas comerciales. Vamos a hacer el monumento aquí. Vale, sí. Necesitamos ese estrecho, ¿eh? Vale, tu conocimiento, tácticas militares. Eh... Ha avanzado, perfecto. Tácticas defensivas. Uy, tácticas defensivas. Es esto. Voy a disparar aquí. Vale, ya lo tenemos. Perfecto. Son 40 maneras más. Eso viene muy bien. Vale, estoy pensando en hacer trabajadores en todas las ciudades, ¿vale? Es lo que estoy pensando. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimas cosas que explotar. ¿Qué pasa aquí? Faltan alojamientos. Es que necesitamos muchísimas cosas. Vale, 40 maneras más. Perfecto. Y vosotros, curaros. Vosotros avanzad. Vale, tenemos la ruta comercial. Eh... Pues eso, vamos a hacer... Trabajadores. Aquí un trabajador. Vale, y aquí... Venga, vamos a usar uno a Colonia. Aquí, venga. Aquí mismo. No tenemos otras ciudades, así que... Bueno, que se vayan haciendo carreteras entre ellas. Y vosotros... A ver si podéis ir aquí o aquí. No sé si podréis ir. Ah, porque no tengo los mares investigados. Vale, vale. Tendría que hacerlo, eh. Vosotros... Ay, me he olvidado de atacaros. Vale, estos arqueros... No sé. Es que no sé qué hacer ahora con los arqueros. Vamos a dejarlos aquí en... En Colonia. Y vosotros no podéis ir allí, ¿no? No. No podéis ir allí. Vamos a mirar una cosa. Estos son 11 turnos. Vale, vamos a hacer esto. Tienen dos galeras. Que va a ser bastante importante porque así podríamos pasar aquí. Perfecto. Estos se van a quedar aquí mismo, ¿no? Fortificando. Edificios defensivas. No sé si esta es la fuerza defensiva de las ciudades. Tengo fuerza de ataque a distancia. Uy, esto me viene muy bien, ¿eh? 100% de producción de edificios defensivos. Vale, esto también. Es que no viene todo bien, tío. Vale, venga. La ruta completada. Dos enviados. Trabajadores. Y vamos a hacer una cosa. Como he dicho, vamos a hacer trabajadores en todas las capitales. No, aquí no. Son 25, chaval. No puedo comprar nada. Vale, vosotros iros a la ciudad. Venga. Vale, estos se han metido ya. Pues estos que vayan aquí. No, que vayan aquí, a lo mejor. Bueno, vamos ganando 10, ¿eh? No está nada mal. A ver si se crea esto y podemos pasar al otro lado. Tío, es que me gustaría investigar todo esto de aquí. Maravillas completadas. Oráculos. Madre mía, tío. Es que van a saco los otros, ¿eh? ¿Cuánto llevamos de tiempo? No, mierda. Mierda. Vale. A ver, vosotros fortificaos aquí. Y vosotros... Iros para allá y os fortificáis en esta ciudad. No sé. No sé qué hacer ahora. Sanford. Necesitan alojamiento. Tenemos 300, tío. ¿En serio no podemos comprar ningún trabajador? No me deja, tío. No me deja, tío. Vale. Vale, dos turnos para el trabajador este. Necesitamos estas ballenas, ¿eh? Y esto de aquí también, tío. Bueno, podemos... Lo que podemos hacer es comprar casillas. Vale, hasta el siguiente turno no puedo, me parece. Vale, vale, vale. Ahí está. Vale. Tenemos que comprar... Esta casilla es importante. ¿Eh? ¿Esto quién son? Vale, no sé quién serán. Necesitamos... ¿Qué más? Esta casilla de pesca está bastante bien. Está tan bien. Y aquí... Y aquí... Vale, no sé si podré llegar a la plata esta, tío. Vale, perfecto. Vosotros. Ah, son bárbaros, bárbaros. Vale, me creí que eran otra de las civilizaciones. Vale, vosotros os vais a fortificar aquí. El camello. Qué gracioso. A ver qué pienso. ¿Podemos hacer galeras? Sí, ¿verdad? Podemos hacer dos galeras. Me pide dos galeras para avanzar aquí, ¿eh? Sí, son cuatro turnos las galeras. Por lo mejor la hago. Así voy descubriendo un poquito de mar. Vale, tenemos trabajadores. A ver. Este trabajador se va a ir de momento aquí. Vale, arreglar un poquito toda esta zona. Este se va a quedar aquí. Y vosotros vais a construir... otro trabajador. Vosotros... otro trabajador. Y vamos a arreglar todo esto, tío, que es... Me estoy pasando un poquito jodido la cosa. Trabajamientos. Ya, ya lo sé, ya, 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 ya lo sé, amigos. Joder, otra vez, tío. Qué pesados sois, ¿eh? De verdad. Venga, tirad vosotros para abajo. Esto, déjalos aquí. Se fortifiquen. Yo creo que con estas dos unidades tenemos bastante. Vale, vale, vale. Las ballenas... Me valen muy bien, tío. Es mucho dinero esto, ¿eh? Son tres... Cinco... Ocho monedas de oro, tío. Ocho de oro, ¿eh? Son en esta ciudad. Vale, vosotros. Primero. Vamos a pescar ballenas. Eso es lo primero. Tío, si lo miras bien, estamos en un sitio bastante jodido. Bueno, aquí parece que hay tierra. A lo mejor hay otro continente o otra isla. Vamos a seguir para adelante. Vale, vosotros... Ahí está. Ya tenemos ballenas. Ahora haremos los dos cangrejos estos. Y ya tenemos bastante dinero, tío. Unce. Vale, me quedan dos ya para poder ir a esta zona, ¿eh? Yo creo que era esto lo que tenía que hacer. Unidad naval a distancia de época. No lo veo, ¿verdad? Cuerpo a cuerpo. La invencibilidad radica en la defensa. La posibilidad de... Vale, defensa. Más en la producción de edificios defensivos. Más en la zona... No, esto no. A distancia de la ciudad. No, de momento no me interesa. No está mal, ¿eh? Vale. Vale, vale. A ver, vosotros... Vais a ir... Aquí. Bueno. ¡Eh! Gerard, tío. Qué grande. Estáis ante Gerard Singurtson. Un vikingo como pocos. Que se hayan conocido tanto en el mar como en la tierra. Ja. ¿Tenéis miedo? Os gusta visitar la ciudad. No estéis cerca. Probad nuestra hospitalidad. Vale. ¿Dónde estás, Gerard? ¿Dónde estás? No sé dónde está. ¿Estará por aquí? Vale, pues no sé dónde estás. Bueno, ya te encontraré. Hostia, ahí está encontrado un huevo de gente, ¿eh? Majestad, creo que es hora de empezar a explorar más allá de nuestras costas. Puede que nuestras unidades terrestres sean adecuadas para esta tarea. No acierto a imaginar nada que pudiera hundir. Me gustaría decir que soy un místico practicante. Estoy completamente seguro de que hay cosas que no conozco. Vale, ahora sí. Vale. Seguimos a por la pólvora. Hostia, va más avanzado que nosotros en el Gerard Este. ¿Dónde está la pólvora? Aquí. Vale, pólvora. Espero que haya pólvora en nuestras tierras, porque si no, estamos jodidos. Vale, dispara aquí. Y aquí, venga. Listo. Y vosotros ya vais a comenzar a producir... Es que estos son 24 dos codonos, tío. Una galera. Ah, vale, claro. Si no tiene puerto esto. Bueno, tú necesitas hacer servicios. Esto me da alojamiento. Molino de agua. Un alimento. Bueno, vamos a hacer el molino de agua. Son 14 turnos. Vale, hemos cogido las 40 monedas. Se nos hemos robado. Por capullos. Vale, perfecto. Ahora, quiero mirar a ver si con estos puedo moverme aquí. Vale, sí, ahora sí que me puedo mover. Perfecto. Esto era lo que yo quería. Aquí hay guerreros que están bastante heridos. Me parece a mí que Gerard está haciendo bastante daño. Mirad. Esto ataca a mí. Así que no vendría mal hacer un colono rápidamente antes de que nos quiten este terreno, tío. Tenemos pesca. Tampoco hay mucha cosa, si lo mirad bien. Se rumorea que Francia va a declarar la guerra a Noruega. Joder, ahí ya están en guerras y todo, tío. Y nosotros mirad cómo estamos, tío. Vale, estos soldados se van a ir para arriba. Y vale, tenemos un constructor. A ver, esto vamos a hacer... Yo creo que es hora de hacer... El colono. Vamos a hacer el colono y ahora en el próximo haremos el campus. Vale, vosotros vais a ir aquí. Y vosotros para arriba. Ahora... Vamos a hacer el jale. Vale, perfecto. Hostia, pues... Me hay bastante comida aquí, eh. ¿Me podré llevar esto? Porque este no puede cogerlo, porque va por mar, pero yo estoy por tierra. Se podría robar las 40 monedas de oro. Oye, no es un problema. Se lleva barcos. Entra de piedra. Vale, tenemos el otro trabajador. A ver. Pesca, pesca, pesca. Tenemos el arroz. Vamos a ir a por la pesca. Y aquí... Venga, un granero. Me ha hecho mucho daño, eh. Vale, ¿aquí qué vais a hacer? Vamos a hacer un colono. Y vosotros vais a hacer la línea de jale. Tu conocimiento de aprendizaje ha avanzado considerablemente. Vale, perfecto. ¿Qué me ofreces, amigo? Apertura de fronteras. Vale, eh... Le doy jale durante 30 turnos. No. Uno de jale. Sí, durante 30 turnos. Apertura de fronteras. Remeda 13. Vale, y si me das... Perlas. Ah, me quitan las monedas. Ah, y me dice que te dé dinero. Sí, hombre, chaval. ¿Estás flipando o qué? Bueno, ¿quieres esto o no? ¿No quieres...? Vale, y si me das... 100 de oro, ¿no? Y si te lo bajo a... 80... Pero, tío, pero, pero, tío... ¿Pero qué dices, puto loco? No, no, rechazo, rechazo. Una pena, sí. Una pena, tío, pero me estás estafando, tío. Una puta cara. ¿Esto qué es? Alianzas. Una servicio, ciudad de seguridad... Guardición, vale. Ingeniero militar. Vale, estos de aquí están bastante jodidos, ¿eh? Vale, con estos trabajadores vamos a ir aquí. Vamos a hacer aquí una mina. Vosotros os vais a pirar. Adiós, hasta luego. Porque no tiene más vida. Si no lo hubiese robado, me hubiese pirado, ¿eh? Vale, vamos a hacer aquí barcos pesqueros. Y aquí se está haciendo el colono porque me gustaría conquistar esto, ¿eh? No digo la verdad. A ver, también está bien estos sitios, pero... No está nada malo. No está nada malo. Y aquí tenemos dinero. Podemos comprar... Vale, tendré que comprar esto y no sé si llegará aquí a la plata. Uy, aquí hay arroz, yo también. Y piedra. Vale, vosotros... Iros aquí. No sé por qué antes no me ha marcado que habían pescado antes. Vale, ¿cuánto tenemos de tiempo? Porque es que te pones a jugar aquí y se van las horas. Vamos volando, tío. Vamos a dejar aquí, chicos. Pues espero que os haya gustado. Le dais a like y hasta el siguiente episodio. Adiós.